¿Alejandra Baigorria remete contra Macarena Vélez tras acercamiento con Zahid Balao? Alejandra Baigorria no pudo quedarse callada y decidió opinar sobre el ingreso de Macarena Vélez al programa de competencia Esto es Guerra. Y justamente ayer Macarena tuvo un acercamiento con Zahid en uno de los dos juegos, lo cual desató la furia de Alejandra Baigorria, quien fue consultada por las cámaras de Amor y Fuego y así se refirió sobre Macarena Vélez y sus disfuerzos. A uno le molestan las cosas que son importantes, ya sabrá lo que hace, ¿no? Como te digo, hay momentos en que uno también a veces entra en un poco de desesperación, hay que entenderla, pues no, está buscando tratar de figurar y yo entiendo cómo es esta chamba. Padre de Ale Baigorria la sorprende tras su compromiso y enfrenta a Zahid Balao. Sergio Baigorria decidió hacerle esta emotiva sorpresa a su hija Alejandra Baigorria, quien se comprometió con Zahid Balao en Filipinas. Además, el alcalde decidió sorprenderla con estos ramos de rosas mientras ella estaba descansando en su mueble de su exclusivo departamento. Pero eso no fue todo, también Sergio Baigorria encaró a Zahid Balao, pues ya le pidió la mano a Alejandra Baigorria, pero no le ha pedido la mano a su padre y esto fue lo que pasó. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!